La obligación que como diputados se tienen de que se esté dando cabal cumplimiento al uso de los recursos públicos no es un tema que esté orientado nada más a la PDH, debe estar orientado a todas las instituciones que manejan los recursos de orden adecuado manejo a los mismos y al final de cuentas como diputados tenemos la obligación de la fiscalización lo que sí es importante es que no se debe de orientar a que es un tema que trae un interés de carácter partidista o un interés de carácter político, sino simplemente la obligación de todo servidor público es hacer un uso eficiente y conforme lo establece la propia normatividad de los recursos públicos la obligación de los diputados es revisar que efectivamente se esté dando cabal cumplimiento ¿Tiene con la política? ¿Tiene con la partidista esto? Que sí se canalizó esos 900 mil pesos a su cuenta personal Bueno, lo que no es este... ¿Tiene con la política? Bueno, es un tema que es algo que se tendrá que analizar, revisar no es ajeno para nadie, en que fue una manifestación directamente del titular hoy será la parte también del titular del órgano de fiscalización que atendiendo la encomienda que emitiera el Congreso del Estado realice las revisiones correspondientes y reitero, no debe estar orientando a que es un tema de interés de afectación hacia un funcionario o hacia el titular de la Procuraduría es un tema que el Congreso debe actuar con responsabilidad ante todo funcionario público porque todos ejercen recursos que son del pueblo, son recursos públicos y la obligación que se tiene es auditar que se esté aplicando de forma adecuada y conforme a la normatividad de esos riesgos El bullying partidista, como dijo él, y utilizando también tus palabras, una y dos es algo personal, precisando Bueno, lo que hay que también tener en cuenta es que todos estos temas han sido impulsados por un grupo parlamentario y particularmente por una diputada que respeto también el derecho como tal también tiene, pero todos los temas que ha presentado la diputada están orientado o administraciones municipales que son emanadas de un partido distinto al de ella o en una instancia también como es la Procuraduría donde el propio titular ha manifestado que es activo de un partido distinto también a la diputada Yo lo que hubiera deseado es que en la congruencia que la diputada ha señalado y que confío que es en ese tenor de ser responsable y cuidadosa del manejo de los recursos públicos también hubiera hecho exhortos al gobierno del estado o particularmente también a la administración anterior por malos manejos que se ha advertido y que están siendo pendientes también de revisión Cuando eso se haga, entonces estaríamos hablando que es un asunto efectivamente de responsabilidad y de congruencia mientras siga orientándose, como trae también un punto de acuerdo para el tema del alcalde, exalcalde de Tecate Bueno, es evidente que estamos viendo que en apariencia es una consigna y una agenda de carácter político partidario